y ya estamos dentro. Hola, ¿cómo están? Hoy tenemos el primer programa de entrevistas con un invitado de honor para empezar esto con la mejor forma posible. Una persona que puede destruir tu planeta con un solo dedo y derretir tu corazón con un poema. Alguien que pueda hacer explotar la pasión de la juventud y hacer un beso muy cachondo de tres. Con ustedes, el único e inigualable, Gerardo Reñero. Bravo, bravo. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Diego. Gracias, Dulce. Gracias, Ismael. Gracias a ti, Gerardo, de todo corazón. Es algo que hemos comentado antes, que para nosotros es un placer tenerte, que eres una leyenda conocida en España. Un auténtico placer. ¿En serio? Sí, sí, por supuesto. Guau, hasta allá. Qué padre. Es así. Oye, me han dicho que por allá existe un pueblo que se llama Reñero. Sí, 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 sí. Bueno, yo en lo que es pueblos y demás no estoy muy puesto, exceptuando los de La Rioja, pero sí, supongo que sí. Un día buscando los orígenes de mi apellido, porque decían, es que es muy raro tu apellido y guau, guau, guau. Y busqué, ya hay un pueblo allá en España, una ciudad que se llama Reñero, tal cual. Entonces, supongo que de allá vienen mis parientes o todo mi antepasado. Así que estamos muy ligados. Es posible que estemos conectados. Sí, sí. La gente está que explota en todas las redes sociales ahorita. De hecho, acaba de arrancar los comentarios y llegaron en menos de 10 segundos a los 100 comentarios. La gente está impresionada y emocionada aquí con su presencia. Feliz y encantado de estar con todos ustedes también. ¿Estamos a lo largo de qué también? ¿Toda Latinoamérica? ¿Qué? ¿Toda Latinoamérica y España? Latinoamérica y España. Estamos transmitiendo simultáneamente en más de seis redes sociales a la vez. Nos ven en Twitter, en Facebook, en YouTube, en Twitch. Ahora mismo estamos conectados en muchos sitios a la vez. Te están viendo... Me hubieran avisado para que me peine. Sí, sí. Cientos de miles de personas, posiblemente. Estamos de lado, al lado. Hicimos algunas preguntas antes. La gente también para recordarles que hoy van a poder hacer algunas preguntas. Lamentablemente no vamos a poder leer todas al aire o no las va a poder contestar todas al aire el señor Rayero, pero aquí las vamos a poder leer todas. Y lo más importante de todos creo que es el cariño que le están ofreciendo ahorita, que es... ¡Puf! Esto está explotando. Sí, sí. Expectuando a alguno que te pueda tener algo de rencor después de haber matado a Krillin, pero bueno. Sabes que en una convención una muchacha se acercó a decirme, no sabe cuánto lo odio, por hacer a Freezer, porque era tan malvado y yo lloraba y padecía porque usted era tan malvado. Pero ahora que lo conozco, ahora que lo conozco, no sé, ahora lo odio, pero también lo amo. Claro. Le voy a decir algo. Los papeles que consiguen generar odio es porque lo hacen muy bien. Muchas veces eso es más difícil que caer bien. Generar ese odio... Sí, es lo que dicen. Si no que se lo pregunten al actor de Juego de Tronos. Que mucha gente... Claro. Sí. Sí, los villanos en general tienen este carisma. Si los haces bien, traspasan lo que sea. Tiempo, fronteras, todo lo traspasan. Bueno, eres consciente de que Freezer es uno de los personajes más queridos de Dragon Ball, uno de los favoritos también de Akira Toriyama. Y la carisma que ha ganado en las últimas sagas es enorme, porque ha pasado de ser un villano a ser casi un compañero. Sí, 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 sí. Todavía no va a ser parte de la familia de Goku, por supuesto, porque Mario Castañeda me hace mucha burla. El que hace a Goku, aquí en México, me dice que finalmente Freezer va a terminar siendo el tío o el cocinero o el chofer de la familia de Goku, como Picoros la niñera o Vegetta es el gran compadre, ahora amigo, ¿no? Sería bonito. Le digo, no, Freezer no. Freezer va a seguir siendo malvado siempre. Le ayuda a Goku, ayuda a Vegetta, ayuda a todos estos por conveniencia solamente, ¿no? Pero es malvado. Pero posiblemente sea el mejor personaje actualmente de la serie en el sentido de que ya no es ni un villano villano al uso, ni bueno bueno. Es un tío sin ser humano, porque es un extraterrestre, pero posiblemente sea el más humano de todos. Sí. El más complejo. Sí, súper complejo. Súper complejo. Yo les digo, cuando me preguntan en las convenciones, ¿cómo es que, por qué decidieron ponerle un tono diferente a cada transformación de Freezer? Le digo, es que en español nosotros lo vimos que cada uno era diferente y había que darle algo, algo diferente, porque la personalidad también cambia en cada transformación. Sigue siendo Freezer, pero tiene un plus, tiene un algo diferente en cada transformación. Eso es lo interesante con Freezer. Una cosita que te iba a preguntar justo de eso es que he estado viendo antes un vídeo tuyo en YouTube que tenía ya más de tres millones de vistas en una convención que me he partido de risa. Me ha parecido genial, primero, por la simpatía que transmites. Entonces, y era un vídeo en el que contabas la evolución de Freezer a lo largo del personaje y cómo contabas que siempre era la misma voz en japonés y a ti te hacían cambiar la voz. Y ha sido súper, me he partido de risa, digo, transmitías un buen rollo, todo el mundo riéndose, y ha sido muy divertido, muy, muy divertido. Sí, es que, bueno, mira, nuestro trabajo es muy divertido, pero además ir a una convención y para un actor, yo siempre he platicado a mis compañeros, para un actor tener un escenario para ti solito durante una hora, con un público cautivo que va a aplaudirte todo lo que digas o hagas, es preferible aprovecharlo y divertir a la gente. Entonces, yo escribí todo eso como un gran stand-up para que la gente se divirtiera, para que la gente vaya y se divierta, disfrute, recuerde sus cosas de niño, pero que se divierta, que vaya con un buen sabor de boca, ¿no? Y también, bueno, muchos hemos tenido la oportunidad en México, en varias partes de Latinoamérica, de conocerlo en persona. Voy a hablar por el lado de las chicas. Ha habido alguna chica, porque creo que todo mundo, cuando hablamos de actores de doblaje, siempre que hablamos de usted, muchos lo conocen como el caballero del doblaje, porque es imposible no enamorarse de su personalidad y de cómo es. ¿Ha tenido alguna declaración de amor por alguna de esos fans? Hijo, varias. Sí, varias, varias. Pero yo siempre les digo, dividan al actor del personaje. Muchos pensarían que es Darien de Sailor Moon quien las conquista y bla, bla, bla. Pero no. En las convenciones ha habido declaraciones de amor para Freezer y otras tantas para Capitanazo. Y dices, bueno, ¿qué pasa? Es complicado, es complicado. Pero sí, por supuesto que se enamoran de los personajes, ¿no? Y transportan ese amor hacia el actor. Pero yo siempre les digo, chicas, dividan, dividan. Puedo ser su papá para empezar. Así que dividan, entonces. O su abuelito de algunos tantas, pero sí, dividanlo porque una cosa es el actor, otra cosa es el personaje. Ahora mismo hay comentarios que están declarando tu amor. A ti, como persona, no al personaje. Tal cual. Sí, bueno, algunos me lo declaran a mí directamente ya. Decir, no, no, no. A mí yo estoy enamorada de su voz. Hubo una convención, lo platico mucho cuando me entrevistan, de una muchacha que llegó y se me quedaba viendo. Y le digo, ¿quieres que te firme? ¿Quieres que te grabe algo? ¿Qué hacemos? Me dice, no, hable. Solamente hable. Le digo, bueno, pues si me quieres escuchar hablando, pásate para acá mientras le firmo a los demás que estaban formados en la fila. Y ella se quedó a un lado, así, viéndome. Yo hablaba y hablaba y hablaba con la gente y ella, así. Pasó media hora y la volteé a ver, le dije, ¿ya? Me dijo, no, no, siga hablando, siga hablando. Pasó una hora, una hora, le dije, bueno, ya pasó una hora, ¿ya? Me dijo, no, es que le voy a contar una cosa. Yo vi Sailor Moon y me enamoré de Darien, pero enamorada, enamoradísima. Después veo Dragon Ball y me enamoro de Freezer. Le dije, algo está mal en mi cabeza. Después me fue contando varias series y películas que había visto y me dijo, siempre me enamoraba de los personajes que usted interpretaba, hasta que me di cuenta que no estaba enamorada de los personajes, sino de su voz. Entonces, ahora que lo conozco, estoy escuchándolo, lo veo y digo, ¿cómo es que sale esa voz de de su boca? ¿Cómo se pueden transformar las palabras en ese tono de voz que usted tiene? Y quisiera que cada que sale una palabra, quisiera agarrarla y comérmela. Qué bonito. Y yo fue así, como la dimensión desconocida. Pobre futuro novio, o sea, ¿quién le va a llegar a la voz? Es como... Exacto. A mí me ha parecido súper romántico y poético, ¿eh? A ver. ¡Viva esa bandija! ¡Viva esa bandija! ¡Viva esa bandija! Aquí tenemos, justamente, y hablando de esto, del tono de voz y todo, porque hay una historia que fue de las primeras que me contó cuando la conocí, que cada que tenga oportunidad de hablar de usted, se la cuento y todos lloramos, pero André Rojas nos dice, en las presentaciones que ha ido teniendo se le nota muy cómodo y se siente que la pasa muy bien. Probablemente cuando realizó estos trabajos de doblaje no imaginó la popularidad del anime que iba a traer. Siente que esto llenó una parte de usted y cómo recibe la comunidad aficionada del anime. Y esto me trae a su primer evento en una convención de anime con Salve Lord Freezer y luego lo que pasó con la chica, esta... Bueno, que era invidente. Si nos puede contar la historia, porque esto... Sí, yo digo, todo el boom de conocer a los actores de doblaje, por lo menos aquí en Latinoamérica, en México sobre todo, empezó con Los Caballeros del Zodiaco y Los Simpsons. Yo trabajé en Los Caballeros del Zodiaco y también trabajé en Los Simpsons. Y después empecé a trabajar ya en Sailor Moon y después con Dragon Ball. Y Mario Castañeda, que ya empezaba a ir a las convenciones, me dijo, hace 20 años casi, vámonos a la convención, mírate, voy... Es una cosa que se llamaba, creo que se llamaba entonces, La Mole se llamaba. Sigue siendo La Mole todavía. Me dijo, vente, vamos, la gente te quiere conocer, ahí voy. Hoy, por Mario Castañeda, pero no me gustaba ir a ninguna de esas cosas. Llego y había muchísima gente, un auditorio enorme. Vamos caminando y de repente tres muchachos en el piso diciendo, Lord Freezer, Lord Freezer, Lord Freezer. Por eso me burlo de ellos en las convenciones. Ahorita les voy a decir como, Lord Freezer. Y entonces me quedo helado y le digo, Mario, ¿y qué les digo? Háblales como Freezer y ya. Le digo, ¿qué hago? Los pateo, ¿qué les hago? ¿Qué hago? Le dijo, no, no, no. Tú háblales como Freezer. Entonces le dije, ¿qué tal esas malditas terrícolas? Y se echaron a correr muy felices. Y dije, wow, esto es la locura. Eso fue mi presentación en una convención. Cuando yo ya decidí ir hace ocho años, casi ocho años, casi nueve años, decidí ir por primera vez a una convención. Y fue en una ciudad que se llama Mérida, que está en Yucatán, aquí en la República Mexicana. Y ahí conocí, justamente esta de la que estaba contando, la anécdota de la muchacha de la que se quería comer mi voz, ahí también me pasó. Todo eso fue en esta convención que les voy a contar. Llego a la convención. Me atiende el que me invitó. Me llevó Cristina Hernández Sakura, fue la que me llevó. Y llego, y el chavo me extiende la mano y me dice, señor reyero, por favor, le voy a pedir que no hable. Solamente que me escuche. Ah, ok. Va a entrar, mi asistente lo va a llevar a su camerino, y después va a presentarse en el escenario, va a firmar autógrafos, y después quiero que pase a mi oficina para hablar conmigo. Y yo dije, bueno, pero no, 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 por favor, no hable. No quiero que hable, por favor. Ah, ok. Yo dije, qué rara la gente. Si ya de por sí te digo que me había parecido raro eso de que se tiraban al piso a decirle a los freezers. Bueno, pues ya voy, presento, pasa todo esto. Cuando voy a firmar autógrafos, aparece una nena que llevaban en silla de ruedas. Y pasa conmigo, y lo llevaba una muchacha, y le dice a esta niña, frente a ti está Darien. Y yo, bueno, inexperto totalmente, le dije, no le mientas, yo no soy Darien, yo soy un actor. Y la otra, enojadísima, me llama a un lado, me dice, no, por favor, no le rompa la fantasía. Ella es invidente. Ella no tiene la referencia de un monito, de un dibujito. Para ella el dibujito no existe. Para ella Darien es usted, porque es su voz la que escucha, y su voz es la que ella identifica como Darien. Bueno, mi cabeza revolucionó, dio muchas vueltas. Dije, qué estúpido soy, es cierto. Llego con ella, y le empiezo a hablar como Darien, ya le empecé a hablar al oído. Empezó a temblarse, se colgó de mí con sus bracitos, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y yo empecé a llorar también como Magdalena, por supuesto, junto con ella. Y le decía, ya me dijeron que no quieres tomar tu medicina, que no tienes ganas de vivir, que para ti la vida ya no es nada, pero mira, yo te quiero mucho, quiero que sepas que cuando te sientas mal, cuando te sientas triste, cuando sientas que ya no puedas, recuerdes la frase que Darien le dice a Serena, mi amor por ti es más grande que el universo. No, bueno, pues los dos a chillar ahí, los dos como desaforados, y me dijo, por supuesto, te prometo que ya voy a vivir, que voy a tomar mi medicina, que me voy a estar bien, por ti lo voy a hacer, Darien, te amo, gracias. No, 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 lloraba, yo lloraba, y me veía a Cristina Hernández, que estaba a un lado de mí, y me decía, ¿qué tienes? Estoy chiquichilla como, niña, porque, ¿qué hago? ¿Qué hago de ver todo eso? Ese es cariño que no puedes pagar con nada, ¿no? Y que además te das cuenta cómo tu trabajo trasciende la frontera de una pantalla y llega hasta la mente de alguien y le transforma la vida. Y eso es lo complicado, pero además lo delicado. Y eso por ese lado ahí con ella. Terminamos la firma de autógrafos, me voy a la oficina de este muchacho, y desde que entro me dice, no hable. Bueno, le digo, pues no me dejas hablar, no hable. Yo de cuando tenía cinco años vi Dragon Ball, y empecé a tener pesadillas porque yo me sentía que era Goku, y me perseguía Freezer en mis pesadillas. ¿Con la voz de quién cree que me perseguía? Pues con la voz de usted. Desde entonces, su voz me provoca miedo. Lo escucha en lo que, lo escucha en comerciales, en personajes, en lo que sea, me provoca mucho miedo. Entonces, si usted me habla, yo brinco. Yo cada que lo escuchaba, lloraba cuando era bebé y temblaba. Me tuvieron que llevar al psicólogo. Y entonces, a mi mamá le dijo al psicólogo, cuando ya sea mayorcito y tenga posibilidad, conozcan al actor y que cuando lo conozca, se reconcilie con él para que vea que el actor es una cosa y el personaje es otra. Le digo, ok, ¿y qué necesitas? Solamente necesito que me abrace. No hable, solamente abráceme porque necesito reconciliarme con usted y saber que usted es buena persona. Ok, entonces fui, lo abracé y ya nos tuvimos un ratito abrazados con la prohibición de hablar. Créeme que me dieron muchas ganas de decirte, por fin, detengo en mis brazos, maldito terrícola. Pero no, 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 me aguanté. Hubiera desmayado. Se hubiera muerto ahí el pobrecito. Ahí ya lo matas para siempre. Imagínate. Y eso solamente fue en la primera convención y dije, así va a ser toda la vida, por favor. Me han parecido, te lo juro que pocas veces he escuchado anécdotas como esa. Me han perdido dos anécdotas totalmente increíbles, preciosas. Sí. Anécdotas por las que vale la pena ser doblador. O sea, todo tu trayectoria de trabajo merece la pena por anécdotas como esa. Sí, la verdad es que, mira, y esas son de las primeras que tuve. Llevo ya nueve años en las convenciones casi. Entonces, imagínate todas las anécdotas que he tenido, porque a mí me encanta escucharlos. A los chavos cuando van conmigo, mi representante a veces me regaña porque me tardo mucho con ellos en cada firma, pero me gusta escucharlos. A veces están en la fila de, ya señor, ya señor, espérate, Dios que me está contando que cuando lo dejaban encerrado y veía Dragon Ball y me encanta saber de la gente. Eso me gusta mucho. Daniela justamente en Facebook nos dice, nos dice qué anécdota fue, pero nos dice que ella fue testigo de otra anécdota conmovedora y que tiene un corazón enorme. Pero no nos dice cuál fue. Ay, qué linda. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos con una de las preguntas que nos habían dejado antes. ¿Cómo fue que comenzó a ser actor de doblaje? Por puritito, pura casualidad. Yo, se los digo en las convenciones, yo estudié para maestro de primaria porque quería ser maestro de primaria, maestro de educación primaria. Entonces, me metí a eso, a estudiar eso. Ahí conocí el teatro, me encantó el teatro porque nos daban, enseñaban a dar clases a los niños a través de títeres, marionetas y cosas así, puppets. Y me encantó, eso me fascinó. Entonces, yo me metí de lleno al teatro y después me vine a la Ciudad de México y soy de Puebla, me vine a la Ciudad de México a estudiar actuación y durante lo que estuve estudiando actuación me dieron la materia de radio para hacer radionovelas y poder hacer locutor de radio y todo ese tipo de cosas. Y el maestro que me dio clases decía, oye, tu voz pasa muy bien por el micrófono, deberías intentar trabajar por ahí, ¿te lo han dicho alguna vez? Me dije, pero en la vida yo jamás. ¿No que no te interesaría? Le dije, no, yo quiero ser actor de teatro, yo quiero ser actor de teatro y eso es lo mío. Televisión, no, tampoco yo quiero ser actor de teatro. Pues llegamos al tercer año de la escuela y ahí me dan doblaje, me dan el taller de doblaje y el maestro dice, tu voz pasa muy bien por el micrófono, vamos a ver si aprendes a sincronizar. ¿Qué es sincronizar? Hablar al mismo tiempo que los personajes. Aquí en México les decimos monito a todo lo que aparezca en pantalla. Entonces, si puedes sincronizar y hablar como los monitos, ya puedes trabajar conmigo. Me pasa la tril, ya saben que en doblajes tiene una tril, donde está el micrófono, donde tiene los audífonos, frente a ti hay una pantalla, tienes tu texto en español, me aprendo lo que dice ahí, le digo, ¿qué tengo que hacer? ¿Aprenderme esto y ponerlo en la boca de ese mono? Sí, ok. Me lo aprendí, lo puse en la boca del mono y me dijo, perfecto, eso es el doblaje. Tú eres buen actor, lo actuaste bien, lo sincronizaste bien, tú terminando este taller tienes trabajo conmigo. Eso fue en la primera clase, fueron ocho clases, terminando la octava clase que fue un sábado, el lunes, febrero de 1989, ya estaba trabajando en doblaje con personaje, yo entré directo a doblaje sin hacer sala, sin nada, llegué directo a hacer un personaje y entonces se utilizaba que todos en doblaje grabábamos al mismo tiempo, no sé si han oído de esa técnica, que están todos los actores, si hay cuatro personajes en pantalla, cuatro actores debe haber doblando. Así empezamos, yo cuando entré al doblaje, así era. Entonces, ahí pude conocer a otros directores que dijeron, oye, tu voz suena bien, ¿quieres trabajar conmigo? Sí, y me llamaban a sus salas. Entonces, me fui dando a conocer de sala en sala, de sala en sala y pues desde hace 31 años no he dejado de trabajar un solo día en el doblaje, me encantó, porque a mí lo que más me encanta de la actuación es interpretar personajes, darle vida a los personajes a través de mi cuerpo, de mis emociones, pero con el doblaje le das vida a través de tu cuerpo, de tu voz, de tus emociones, de tu mente, de tu ánimo, de todo. Entonces, me encanta porque en doblaje he podido interpretar personajes que no hubiera podido hacer nunca en la vida de un actor de televisión o de cine. ¿Cuándo hubiera sido capitanazo yo en la vida normal? Pues no, no tengo el cuerpo, me falta. ¿Cuándo hubiera sido Darien? Tampoco. ¿Cuándo hubiera sido Freezer menos? Pues Freezer mide 1,20, yo mido 1,84, jamás hubiera podido ser Freezer, ¿no? Entonces, interpretar a muchos personajes, eso es lo que me encanta del doblaje. Creo que ya me extendí, perdón. No, no, son historias muy, 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 escucharte. O sea, que no, que no. Muchas gracias. Y de hecho, muchas gracias. Lo que nos comenta viene con otro, que nos decía que justamente le comentan que su voz pasa muy bien en el micrófono. Y hay mucha gente preguntando de si la voz es realmente lo más importante en hacer doblaje, es decir, si tu timbre o tu tono de voz tiene que ser especial para hacer doblaje o es más importante otras cosas. Por supuesto, es más importante, el factor más importante dentro del doblaje es la actuación. Pero no tenemos que olvidar que es un negocio de voces. Es un negocio cuyo ingrediente principal es la voz y saber utilizarla y haberla practicado y haberla educado. La voz se educa. Siempre les digo que la voz sale a través de nuestras cuerdas vocales, que las cuerdas vocales son dos membranas musculosas y como tal, como músculos, hay que practicarlos, hay que fortalecerlos y hay que entrenarlos. Entonces, un actor de doblaje se entrena, claro que sí, entrena su voz. Esta voz que está sonando que están escuchando a ustedes ahorita está entrenada, no está... Yo no hablaba así hace 35, 40 años. No, no. La fuimos entrenando a lo largo de los años a través de aprender respiración, aprender dicción, articulación, gesticulación, resonadores. Todo eso se va aprendiendo y lo vas puliendo a través de los años con la práctica. Cuando yo entré a doblaje, sí tenías que tener un timbre especial. Si tenías un timbre especial, podías empezar a trabajar y trabajabas mucho. Yo cuando entré a doblaje me dijeron, por tu voz te van a dar los malvados, desgraciados, no sé, los papás abusivos, los directores de escuela, los generales, los presidentes de la república, todos estos malos te los van a dar. Entonces, vas a tener mucho trabajo. Y sí, de verdad, efectivamente, yo empecé a tener trabajo todos los días. Yo lo veía con compañeros que entraban al mismo tiempo que yo, que no tenían un timbre especial que los iban relegando, los iban haciendo a un lado. Y los ponían para papeles más pequeñitos, no para papeles estelares. y ahora con esta apertura que tiene el doblaje a través de tanta plataforma que existe como Netflix, como Amazon, como Apple TV, muchísimas plataformas, se necesita mucha gente para doblar. Entonces, están hablándole a quien sea. Ya no, ya no es por la voz, el timbre especial, sino quien quiera trabajar y tenga un mínimo conocimiento acerca de lo que es la sincronía y que pueda actuar. Y ahora ni siquiera la sincronía porque la sincronía ya la mueven con las computadoras y le ponen y le hacen para que pueda quedar sincrónico. En eso, el doblaje está perdiendo calidad un poquito, siento yo, esa es mi apreciación personal, porque ya no están entrando voces que tengan un sello característico. Por eso es que todos nosotros que somos de la vieja escuela dicen, no, es que son los maestros, los grandes. No tanto por eso, sino porque todavía nos escogieron, de entre muchas voces escogieron los que tenían voces con un timbre especial. Recuerden que la gran mayoría no ve la televisión, la gran mayoría la escucha. Están haciendo otras cosas en la computadora y están escuchando, ah, sí, ahí está Goku, sí, sí, la, 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 ah, ya mataron a Krillin, ah, sí, sí, ¿no? Y ahora ya no pasa con las series, con muchas series de repente, ¿quién está hablando? Ah, es fulanito, ah, sí, sí. Oye, pero habla igual que perenganito, mira, hablan igual los dos, parece que se habla y se contestan. No sé si les pasa ahora que tiene este fenómeno ya el doblaje, sobre todo en series para Disney, que parece que todos hablan igual. Entonces, eso es lo complicado. Pero sí, por supuesto, quiero que sepan todos los chavos que este es un negocio de voces. ¿En relación a eso? ¿En relación a eso qué opinas de cómo los japoneses hacen sus doblajes? Porque vemos que es como, sobre todo en el tema de animación, como que imprimen una fuerza especial que muchas animaciones no ponen en el doblaje japonés, que tiene una intensidad y tú que has doblado personajes de anime sabrás más que nadie. Sí, muchísimo. Habría que diferenciar hasta donde yo sé el japonés no hace un doblaje como tal. Ellos graban las voces y después sobre sus voces animan todos los dibujantes y los animadores sobre las voces que ya grabaron hacen la animación. En México hemos hecho ya algunas cosas así, cosas nacionales, de grabar primero todas las voces y luego ellos animan. Pero eso nosotros no lo consideramos doblaje, es actuación tal cual. Para nosotros el doblaje es tienes un audio original, quitas ese audio original y pones el audio en el idioma que sea el nuevo, ya sea francés, alemán, en este caso japonés, quitas el japonés y pones el español. Eso es hacer doblaje. Si se dan cuenta, los que vean mucho anime, se van a dar cuenta cómo los japoneses cuando están hablando los monitos, a veces ellos ya cerraron la boca y siguen hablando. No hay una buena sincronía. Eso cuando pasa al español, nosotros teníamos que cuidar mucho eso. Por eso cuando tú entrevistas a un actor de doblaje te va a decir ¡Ay! Doblar anime, nadie quería doblar anime en los 90, pero nadie. El mismo Mario Castañeda te va a decir ¡Yo no quería hacer a Goku! ¡Oh! Porque era complicado. ¿Qué era complicado del doblaje que no podías guiarte por el sonido original de los japoneses? Una, estaban mal doblados. Dos, bueno, mal sincrónicos. Dos, ellos tienen una cultura y su lenguaje es muy duro. ¡Eso es grasa! ¡Eso es grasa! Todo lo golpean, lo golpean, lo golpean. Así están hablando de amor, ¿no? Entonces, al pasarlo al español, teníamos que darle la misma fuerza sin que se oyera regaño. Eso es lo complicado. Exacto. Gritan demasiado. No es lo mismo que vayas tú como actor, tengas una sesión de grabación hoy, te acabes la garganta gritando y dentro de una semana vayas a hacer el siguiente capítulo. Cuando a nosotros nos llega Dragon Ball, llega toda la serie completa para doblarla. Grabábamos ocho, nueve o diez capítulos diarios. Diarios. Eso, gritando todos los capítulos, yo me quedé, la única vez que me he quedado afónico por un personaje ha sido por Freezer. Es decir, me quedé sin voz, sin poder hablar durante casi un mes por todos los gritos que tiene Freezer. Eso es lo complicado de doblar el anime y por supuesto que esa es la diferencia entre hacerlo en el original y hacer un doblaje. Sí, eso es complicado, Diego. No sé cómo sea ya con ustedes. Pues me imagino que igual porque yo no he doblado nada, pero sí entiendo perfectamente que lo que tú dices que hay que hacer una adaptación del japonés que no se puede hacer que esa fuerza, esa intensidad que ponen es más debido, como tú bien dices, a esa forma o esa cultura que ellos tienen que es imposible hacerlo igual porque hay que adaptarlo a nuestra manera de expresarnos. Y es algo que la gente tiene que entender. Pasó con Freezer. Pasó con Freezer. Yo siempre les digo me burlo del japonés pobrecito, pero en japonés acuérdense cómo es Freezer. Cuando lo escuchamos en español decía si lo hacemos así en español nosotros va a sonar como un bufón, va a sonar como un payaso y se supone que es el emperador del universo. Entonces ¿cómo lo hacemos? Y me decía Gloria Rocha quien dirigió Dragon Ball el doblaje original decía no, tiene que tener voz de emperador entonces no me lo vayas a hacer jamás. Y para mí estarlo escuchando por los audífonos siempre haciendo y me iba para allá porque te jala el original. y todo el tiempo decir cuando él dice soldado sabón soldado Dodoria lo sube y en español tenía que ser soldado sabón soldado Dodoria es tiempo de destruir un planeta vamos a ver los fuegos artificiales y vuela bellita ¿no? es así tiene que ser en español darle toda esa esa diferencia para hacerlo cercano a la gente ¿cuál es el concepto en Latinoamérica o en Hispanoamérica? ¿cuál es el concepto que tenemos de un emperador? que sea poderoso que se oiga con autoridad que tenga una voz de trueno ¿no? porque nos demande autoridad y si lo ponemos así de soldado sabón soldado Dodoria la gente lo iba a agarrar a payaso en toda Latinoamérica entonces tuvo mucho ese cuidado Gloria Rocha ¿saben cómo dirigía ella? ella decía que el doblaje era como dirigir una orquesta si tú pones solamente instrumentos agudos todo el tiempo la gente se cansa si pones instrumentos graves la gente se cansa pero si pones un grave con un medio y un agudo hay armonía entre las voces por eso si ustedes escuchan el doblaje en Dragon Ball el latino Goku tiene una voz media aguda con Vegeta que es una voz media rasposa con Freezer que es una voz grave con Cell que es una voz más potente con Piccolo que es una voz grave profunda tiene tiene sus cada uno tiene su como si fuera un instrumento así lo dirigió Gloria Rocha y me pareció atinadamente correcto no sé qué piensen ustedes no la verdad es que creo que ese grupo ese ella como directora y ese grupo es mítico o sea es un referente completo siempre que se habla de doblaje sí verdad eso es padre acá no sé qué tiene su voz que lo escucho hablar y digo gracias dulce gracias nos están dando comentarios fíjate hay gente que está como dividida unos les encantaría que fuera All Might pero luego también hablando de esta parte villano les gustaría que fuera el villano el All For One y luego también nos comentan este se me perdió por aquí el comentario las generaciones o sea cómo se nota porque algunos nos están hablando de series pasadas y por aquí alguien dice es la voz del de los siete pecados capitales del intro y es como cierto el cambio generacional de cuáles son los referentes esta es una historia ancestral ocurrió cuando los mundos humanos y espiritual no se habían separado esa serie los siete pecados capitales sí claro sí sabes a mí que me encanta que que sabes que es tu misma voz la que que va a interpretar a personajes pero que quiero que cada uno tenga algo diferente algo un toquecito leve no si te hiciera por ejemplo a Freezer ahorita y te dijera malditas abandijas terrícolas no o en su parte su obesita malditas abandijas terrícolas o hiciera Freezer diciendo mi amor por ti es más grande que el universo o dijera hoy chiquitos cachondos esto es un besito triple sabes que es la misma voz pero que tiene que tener algo diferente algo algo ahí raro diferente para que el personaje viva y yo por lo menos esta es mi por lo menos esa es mi pensamiento mi voz y mis emociones al servicio del personaje para mi eso es hacer doblaje mi voz y mis emociones al servicio del personaje que me pide el personaje eso le voy a dar eso es lo que quiere se lo voy a dar para que cuando pase a la pantalla y en la pantalla lo vea la gente la gente lo disfrute y se olvide que está doblado va a decir si es la voz del Freezer pero wow y se empiezan a meter y se enamoren del personaje o lo odien no hay mucha gente que me ha dicho de búsqueda implacable la película búsqueda implacable por ejemplo es que yo quiero tener un papá así que me hable así como usted habla y que dices wow que padre que padre y no te recuerda Freezer no bueno si de repente pero no pasa nada o sea yo lo quiero así eso es muy bonito es épica no sé quién es usted no sé qué es lo que pretende pero si está buscando dinero le advierto que no tengo mucho pero lo que sí tengo es una serie de diferentes habilidades que he adquirido durante una muy larga carrera y que me hace una pesadilla para personas como ustedes si dejan ir a mi hija ahora ese será el final no los buscaré no los perseguiré pero si no lo hacen yo los voy a buscar los voy a encontrar y los mataré y al otro buena suerte ¿te acuerdas? a mí esa voz ya me ha convencido sí, eso es padre para devolver a la hija acá hay gente perdón, perdón diga, diga no, no, dime, dime les cuento una anécdota rápida ya ven que se usa de repente bueno aquí en países sobre todo en México esta extorsión telefónica sí que te hablan y te dicen tengo a tu prima te conozco y les voy a matar y si no me dan dinero y la, la, la un día fui a visitar a mi mamá a Puebla y estábamos desayunando mi mamá mi hermana y yo estábamos desayunando digo, tengo 10 hermanos pero estaba una de mis hermanas y de repente hablan mi mamá contestó el teléfono y vi que se puso pálida le digo ¿estás bien mamá? ay, es que no le entiendo a este señor no sé qué quiere le rebata el teléfono mi hermana y dice ¿qué pasó? y le empieza a hablar también este tipo y mi hermana así de oiga no, no pero, pero espérese pero ¿por qué lo va a hacer? pero no sé qué asustadísima le digo ¿por qué tienen ustedes? a ver, pásame el teléfono agarro el teléfono yo y empieza el tipo es que yo los conozco sé dónde viven tengo sus expedientes y los voy a buscar uno por uno y si no me dan dinero y no sé qué se me vino a la mente te lo juro se me vino a la mente y le dije no sé quién es usted y qué es lo que pasa empecé a decir todo no, ni terminó a la mitad colgó inmediatamente colgó el tipo y yo estaba botado de risa y mi mamá decía ¿pero por qué le hablas así? y le digo pues ¿qué le digo mamá? ha funcionado wow me metí con Brian Mills es como meterse con John Wick exactamente exactamente es que tenía aquel tío que tenía que alucinar dice ¿pero a quién he llamado yo? estoy loco ¿a quién llamé? no sé quién suelten a la niña 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 ese hombre automáticamente salió de su casa así a atame ya vamos sí, fue muy chistoso fue muy chistoso eso mucha gente acá está deseosa bueno sabemos que no se dobló hasta allá pero una de sus voces es Gai Sensei de Naruto y la pelea con Madara que es una donde Gai saca prácticamente su mayor poder abre todas las puertas la gente estaba deseosa de escuchar su voz abriendo todas las puertas y con esa épica pelea que bueno no se llegó a doblar y no hemos sabido qué pasa porque no hay doblaje de eso y no ha llegado doblamos un videojuego hicimos otras cosas pero de Naruto no llegó más ya me hubiera encantado por supuesto Gai Sensei hay tres hay dos formas en las que te pueden dar un personaje en el doblaje una vez que estudias actuación y que estudias doblaje entras a doblaje haces sala y estás esperando una oportunidad y la 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 hay dos formas en que te den un personaje o el director de manera directa te dice este personaje te queda a ti y te lo da directamente o haces prueba de voz es decir entras a un casting Freezer me lo dieron directamente Darien me lo dio directamente también Patia Acevedo la que hace Sailor Moon Capitanazo hice prueba de voz que por cierto competí contra Mario Castañeda para hacer a a Capitanazo no sé qué tenía que hacer Mario Castañeda ahí pero bueno competí contra él y eh Guy Sensei por supuesto que competí también contra otros para hacer a Guy Sensei fue por casting y nunca entendí que quería el cliente en ese momento el director que es Lalo Garza me decía es que Guy Sensei es 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 el maestro es es este muy fuerte es poderoso entonces y ya me tienes practicando el poder poder de la juventud poder poder intenso de la hoja y todo así y decía no más más bueno ya me estaba desgañitando acabando la voz y le mandan las pruebas al cliente y el cliente dice no no tiene que gritar tanto eh Guy Sensei es como como diríamos es muy pagado de sí es muy presumido como le dirían ustedes en México le decían ah farol no es muy muy creído sí ah pues haberme lo dicho antes recuerden que él hasta le brilla en los dientes cuando dice cualquier cosa es sí no entonces ya no era poder de la juventud sino era poder de la juventud poder intenso de la hoja no darle esta felicidad en la voz y que él dijera tú eres mi mejor discípulo no que todo el tiempo estuviera presumiendo de desde su posición de maestro siempre sobajando al pobrecito de Rockley pero siempre abajo abajo yo estoy arriba todo el tiempo arriba dándole esa área de superioridad eso era lo que quería el cliente pero no me lo supieron explicar por eso en las pruebas era dificilísimo pero Guy Sensei es uno de los personajes que me encanta por eso me encanta buenísimo de todos los personajes que ha tenido cuál ha sido el personaje que le ha costado más interpretar al momento de desarrollarlo mira Freezer por supuesto que es uno de los que recuerdo con mucho cariño por eso justamente porque me costó trabajo porque Gloria Rocha me decía en esta ya se transformó Gerardito ponle otra voz en lugar de decirme otro tono me decía otra voz decía pero pero ahora qué pongo pues míralo míralo hazle algo diferente en tu voz y bueno y eso eso era un reto ya que creías que habías tenías dominado el personaje ahora cámbialo ya lo tienes dominado en la siguiente fase cámbialo ya lo tienes dominado cámbialo y así durante todas las fases y transformaciones de Freezer hasta que lo matan finalmente entonces yo ya sentía que estaba dominadísimo 20 años después viene la transformación de digo la resurrección de Freezer y aparece nuevamente y tiene otra transformación y por supuesto ya no estaba Gloria Rocha pero estaba la logar se dijo otra pero por qué otra el japonés no sigue haciendo igual no no es cierto dice tú hazlo diferente ya acostumbraste al público ahora diferente eso ha sido un reto constante para mí Freezer sin embargo cuando se trata de doblar anime o dibujos animados caricaturas en general no hay tanta complicación porque le inventas una voz y se acabó pero cuando doblas a actores reales actores vivos ahí es lo complicado porque tienes que crear completamente la magia de que Liam Neeson o Jim Carrey o quien sea estén hablando en español eso es lo complicado cuando hicimos la máscara por ejemplo eso fue lo complicado hay que hacer que pareciera que Jim Carrey realmente estaba hablando en español y que tenía estas dos transformaciones ¿no? el Stan Leapki suavecito y el otro loquísimo que además si ustedes saben Jim Carrey aprendió a hablar con los apliques de los dientes grandes todas esas escenas dijeron que las iban a hacer después y Jim Carrey dijo que no que él iba a aprender a hablar con esas con los dientotes entonces si él lo hizo nosotros como actores pues tenemos que hacer lo mismo haces de cuenta que tienes los dientes grandísimos para decir es magnífico es tiempo de FISTA es tiempo de fiesta no intenten detenerme ¿no? tienes que darle todo este mismo esta misma actitud para que sientan en casa que está hablando en español eso es lo complicado la máscara fue difícil y otra máscara que fue muy difícil fue B de venganza B de venganza es mi máxima de máximas es mi favorita de favoritas porque es muy complicado ahí tuvimos que aplicar una técnica como si hiciéramos radionovela en la radio no ves nada escuchas y en en vez de venganza solamente ves una máscara dura y rígida con una sola expresión moviéndose y entonces hay que darle toda la intención para decir recuerda recuerda ese 5 de noviembre pólvora traición y complot nadie podrá decir que tan espantosa traición en el olvido quedó darle a este personaje el aire británico poético revolucionario rebelde romántico darle todo eso era bastante complicado sin tener una referencia visual más que una máscara así eso fue lo complicado por eso es mi favorito de favoritas ve de venganza casas casas eduard justamente va por este tema de veracruz le manda saludos y gracias ya sabemos cuál es su personaje favorito o sea cuál ha sido el trabajo que más lo ha lo ha satisfecho pero nos pregunta si pudiera doblar cualquier personaje ya se haya doblado o no cuál sería el que a usted le gustaría ser sea de anime sea de live action sea de lo que sea mira si me hubieras hecho esa pregunta el año pasado te hubiera dicho Batman Batman yo me quedé con muchas ganas de doblar a Batman en alguna de sus películas o series o lo que sea pero a finales del año pasado hicimos los titanes o titan se llama la serie y sale Bruce Wayne Bruce Wayne ya grande Batman ya grande y es el mismo actor que yo hice en Juego de Tronos entonces el director dijo por supuesto que te lo voy a dar a ti porque tú ya lo hiciste en Juego de Tronos te lo voy a dar a ti y me dio a Batman finalmente entonces mi sueño dorado mi sueño imposible se cumplió doblando a Batman sin el traje por supuesto pero si era Bruce Wayne y mi sueño cumplido entonces si tú me preguntas hoy qué sueño tengo de doblar a cualquier personaje no ya no ya no se cumplió ya doblé a Superman doblé Tarzan doblé Robocop doblé hecho infinidad de superhéroes a Optimus Prime a los hombres X a Cíclope a cual que quieras me ha tocado doblar entonces no no tengo ya ningún pendiente sí también Jean-Claude Van Damme y es que siempre que me preguntan como cuántos personajes ha hecho a lo largo de su vida son más de 20 mil personajes son tres personajes diarios en promedio y si empiezan a hacer cuentas son casi 20 mil más de 20 mil personajes a lo largo de 31 años de carrera son muchísimos muchísimos he hecho de todo empezando cuando hicimos Fantasma 2040 me acuerdo Pizza Gato Samurai de aquella época sí hicimos un montón montones hacíamos una serie que en Latinoamérica fue muy conocida se acordarán de Los Secretos de la Magia Jamás Revelados y ahora el mago enmascarado les va mira las caritas ya las vi sí cuando revelaban Los Secretos de la Magia y todo todo eso me tocó a mí en los 90 fueron épocas muy muy padres dentro del doblaje da gusto escucharle porque se nota que estás pletórico satisfecho con todo lo que has logrado con que has cumplido todas las metas y es algo muy hermoso que no todo el mundo de lo cual todo el mundo no puede presumir entonces da gusto escucharle la verdad sí es muy rico es muy rico el doblaje te da toda esa satisfacción algún día yo les decía en las convenciones nombrenme al actor más reconocido en el planeta al que ustedes quieran a quien quieren Anthony Hopkins al que quieran Jeremy Irons al que ustedes quieran cualquier actor de esos hace por mucho tres o cuatro proyectos al año al año y nosotros hacemos tres personajes diarios imagínense el entrenamiento actoral que tenemos y la satisfacción actoral a cualquier actor que le pregunte este va a decir lo más hermoso es interpretar personajes y nosotros tenemos no solamente la dicha de poder interpretarlos sino de reinterpretarlos ¿no? ya está interpretado en su idioma original y nosotros de ahí lo tomamos lo reinterpretamos y lo hacemos al español como dicen ahora el español latino que sería más bien el español mexicano porque es más mexicano que nada pero tenemos esa dicha los actores de doblaje y eso te llena de una satisfacción inmensa porque así como para Ismael a lo mejor tiene un recuerdo de mi voz y dice no para mí tú eres Fraser o Dulce dice no para mí tú eres Darien y tú Diego dice ahorita bueno te estoy escuchando y te he escuchado digo ay mira suena mucho a Fraser que yo he escuchado ahora en las comparativas entre español de España y latinoamericano pero para alguien siempre va a ser alguien especial yo recuerdo la anécdota con una una señora que es mamá de Eric quien es mi representante que dice yo desde que te escuché decía de dónde lo conozco de dónde lo conozco de dónde lo conozco de dónde lo conozco hasta que platiqué de ve de venganza y me dice claro es que en esa película decía qué voz tan hermosa tiene el personaje qué bonito habla este señor y cuando te escuché yo en mi cabeza entraba como en shock porque veía el personaje y te veía a ti era como ah entonces ahora que te veo digo me gusta cómo hablas es muy chistoso es muy chistoso porque como dices Diego les traemos el recuerdo de alguna parte de la infancia como también decías Ismael les vendemos esta nostalgia a la gente de cuando eran niños o cuando en algún momento de su vida yo recuerdo mucho una anécdota de una amiga mía que me conoció de la escuela de actuación y un día iba sola por las calles de la Ciudad de México ya sabes que son medio peligrosas algunas zonas iba en una zona peligrosa ella caminando una calle oscura más de las 12 de la noche iba temblando de miedo dijo porque me van a saltar me van a hacer algo y de repente pasó frente a un estacionamiento y en el estacionamiento estaba el programa Los Secretos de la Magia Jamás Revelado o sea ahora el mago enmascarado va a ser no sé qué dice que me escuchó y dijo ay ahí está mi amigo y se sintió muy muy segura le digo pero estúpida ¿cómo crees? pues si te asaltan y yo estoy en la televisión y esa voz ya la grabé hace cuantos años dice pero tu voz me dio esa seguridad como decir es mi amigo a quien yo conozco ya no me va a pasar nada entonces no sé a cuantos de los chavos que vamos a las convenciones o que nos escuchan en entrevistas como estas es de claro me recuerda cuando yo estaba en la sala de mi casa estaba con mi hermanita y primero veíamos Sailor Moon y luego veíamos Dragon Ball o no sé les trae muchísimos recuerdos eso es eso es muy bonito sí efectivamente cálleme porque me sigo tres horas no no está bien por mí por mí yo me sigo pero también no queremos quitarle el tiempo quiero aquí unas preguntas rápidas este estamos en cuarentena no hay nada que hacer sí efectivamente tiene algún proyecto que en este momento esté trabajando que se pueda decir claro está pues seguimos doblando bueno ahorita por todo lo de la pandemia no estamos doblando nada pero se habían interrumpido series como Hollywood que está por Netflix donde estoy doblando al mismo actor que hice en American Horror Story la primera temporada en psiquiatra estoy doblando este Chicago Fire estamos doblando FBI también con un actor que me encanta que se llama Julian McMahon que lo hice en Hechiceras en la serie de Hechiceras era la Baltazar y después lo hice en otra serie más estamos doblando ay ¿qué otras caricaturas estábamos haciendo? estábamos haciendo una de Bullwinkle Bullwinkle se llama oh ya sí ajá y ahí me tocó hacer el realistic totalmente alemán es total pero es delicioso me encanta es dificilísimo doblarlo pero es todo así totalmente es maravilloso terminamos de doblar la serie que debe andar por ahí y es este delicioso películas no hemos hecho ninguna película para cine todavía no 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 bueno hay muchos proyectos videojuegos que no puedo hablar de videojuegos pero sí estamos doblando videojuegos también y es que hay muchas preguntas de eso por eso dije que se puedan decir porque la gente hay muchas que no podemos no podemos nos castigan con ciento quince mil dólares por andar hablando de lo que no debemos no pues no esa es la penalización esa es la penalización cince mil dólares sí sí le creo sí 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 oye Diego y tú y tú escucharnos en este comparativo como tú dices con las series en español castellano o el español latino qué qué pasa en tu cabeza cuando empiezas a comparar a ti eres seguidor del doblaje supongo te gusta mucho sí a ver yo normalmente actualmente estoy acostumbrado a ver las series en audio original sobre todo porque casi todo lo que vemos ya es en simulcast entonces casi todo lo que ves ya es en audio original pero obviamente me he criado bueno a nosotros en España nos ocurre algo curioso que es que todos los dibujos al principio muchos la mayoría no todos sobre todo los de Ana Barbera nos llegaban con audio en latinoamericano entonces ¿ah sí? sí 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 entonces ¿qué pasa? que se compraban las licencias de dibujos animados de tipo Scooby-Doo y todo lo que fuera Ana Barbera se compraban con el audio de latinoamérica y automáticamente ese timbre de voz ese acento de latinoamérica cuando yo lo escuchaba era relacionarlo con dibujos animados entonces para mí el acento de latinoamérica ya para mí me trae nostalgia me trae para mí escuchar voces de dibujos animados si yo por ejemplo me estoy haciendo una película ahora no ahora no obviamente pero al principio o sea hace años yo escuchaba igual una película que la estaban hablando en latinoamericano y era película de imagen real y yo pensaba ya están echando dibujos porque lo asociamos con dibujos animados claro pero pero a mí me encanta hay series en el caso de Dragon Ball con el esmero exceptuando otros países no de habla hispana sino otros países que he llegado a escuchar con traducciones como a ver no quiero criticar los doblajes de otros países pero hay doblajes como los de Portugal o Brasil que tienen su amiga sería para escuchar algunos de Dragon Ball pero en el caso de Dragon Ball la verdad que me he quedado maravillado con el ímpetu el entusiasmo la fuerza que muchos dobladores en muchos países le han puesto a los personajes que lo han vivido que lo han tratado con mucho respeto y la verdad que da gusto yo la verdad que no puedo tener quejas en el doblaje es difícil hacer una comparativa de quedarse con uno u otro y es lo que tú antes has dicho que claro mucha gente dice yo es que me quedo con el doblaje de Latinoamérica yo me quedo claro porque es la voz con la que te has criado es la voz que has escuchado es muy difícil valorar es muy difícil valorar cuál es mejor doblaje cuando te has criado con una voz porque es la que tú relacionas con tu infancia la que identificas es lo que dices es nostalgia sí totalmente nostalgia pura sí pero es admirable yo y es que además estoy de acuerdo en la dificultad que tiene interpretar que al final lo que estáis haciendo es interpretación estáis intentando llegar a la altura del autor del actor original sobre todo cuando hablamos de imagen real y para mí es tan admirable bueno no hay más que escucharte la voz sin siquiera interpretar ahora mismo que tienes una voz impresionante entonces para mí ya ese don es que es maravilloso pero es que encima escucharte después hacer las diferentes entonaciones para cada personaje cómo puedes modular cada tono para darle una personalidad diferente es que me deja maravillado en serio muchas gracias muchas gracias muchas gracias y una pregunta que tenía pendiente era qué era más difícil interpretar para ti si personajes de imagen real o animación pero antes las aclarado que es más complicado el de imagen real que claro sí por supuesto porque nosotros lo que te decía en el dibujo animado haces una reinterpretación o una creación nueva sí puedes tener un poco más de libertad sí muchísima más porque ya está hecho en el original lo hicieron de alguna forma tú lo puedes hacer de manera latinoamericanizada o tropicalizada como le llaman también y hacerlo más cercano al público pero cuando ya viene una un personaje real un actor que ya tuvo meses o años para poder trabajar un personaje y lo interpreta tú lo mínimo que puedes hacer respetar ese trabajo y reinterpretarlo al español solamente para que hable en español pero con esa misma interpretación lo más cercano que puedas porque siempre vamos a quedar cortos en interpretación no porque seamos malos actores siempre lo aclaro sino porque no es su voz original no son sus emociones originales algún día me decían que es que le matan el 50% el doblaje mata el 50% de la interpretación de un actor mira no es porque el doblaje sea malo sino si tú pones a Anthony Hopkins Jeremy Irons o Robert De Niro a doblar a un actor mexicano vamos a suponer que consideras a Robert De Niro el mejor actor mundial y va a interpretar él al inglés a Pedro Infante o a alguna figura sobresaliente española lo doble él al inglés va a perder también ese 50% aunque lo interprete Robert De Niro aunque lo interprete Jeremy Irons que son los mejores actores van a quedar cortos también les va a pasar exactamente lo mismo la diferencia en México es que nos enseñaron los antiguos del doblaje desde hace tenemos una tradición de doblaje de hace 80 años ya que tienes que sentirlo verdaderamente no vamos cuando estés en el escenario cuando estés en el atril no vas a hacer como que haces no a nosotros nos enseñaban está gritando grita no 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 haces como no grita verdaderamente es no siéntelo 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 tienes que interpretar todo lo que el actor ha hecho tienes que volver a hacer tú ese mismo papel tienes que reinterpretarlo y a veces y a veces más con el dibujo animado te voy a decir que pasaba una cosa que nosotros oíamos al dibujo animado aquí y nosotros tenemos que interpretarlo aquí para la hora que pase con los compresiones en los aparatitos y el micrófono y las alas pudiéramos empatarnos un poco en este rollo además debemos tomar en cuenta que el hispanoamericano en general los que somos hispanos somos pasión no venimos de enseñanzas pasionales no somos fríos demostramos nuestras emociones si lloramos gritamos si nos reímos a carcajada abierta amamos de esa misma manera entonces cuando lo interpretamos y viene una película inglesa que son fríos o los alemanes que son fríos hay que hacerla latinoamericanizada con pasión y amor para que la gente la disfrute en su casa porque si no si lo hacemos igual que ellos pues la gente en México va a decir ah está fría no me interesa ¿no? eso es lo que hacemos los artistas Dulce ¿tú querías preguntar algo de hace rato? veo las ganas bueno me voy a esperar porque es una petición por parte de una una persona de parte de nuestro staff ah pero la dejamos cuando terminamos mejor la dejamos cuando terminemos estoy viendo Ranma ahí contigo yo también hice trabajé en Ranma no luego hablamos en privado de Dulce cuando conoció a este se fue la voz del doctor a Carlos Hugo sí no dicho también también me sucedió con usted porque estábamos en una convención Ruyín y yo y me dijo Ruyín mira ahí está Gerardo vamos a saludarlo y yo no no quiero molestarlo aparte ni me conoce y tú vas a ir ahí a presentarme vamos vamos te lo voy a presentar y ya no sé tener excusa le digo no no entonces Ruyín me llevó a rastros con usted y ah mire ella es Dulce y no sé qué le juro que ya está súper nerviosa porque dije ay no creo que estaba yendo apenas a su lugar donde iba a hacer las firmas y dije yo estoy interrumpiendo y él está súper súper ocupado y uno molestando pero muy amable tengo que decir mi experiencia y por eso no sé creo que de todos los actores que he conocido me atrevo a decir que es uno de mis favoritos y que siempre siempre que alguien alguien habla de usted nunca nunca he escuchado que lo hagan de una mala manera de hecho hasta toda la gente dice Gerardo Reyero ay sí Gerardo sí es un amor sí 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 ay qué lindo muchas gracias no tiene una pregunta que justamente va con algo que me acordé no sé si recuerda cuando estaba en Colima presentándose con este sketch de Freezer como maestro y que Goku le empieza a contestar que empieza Kame y mientras como Freezer está hablando y que cayó un rayo a mitad del evento wow todos los sistemas de y el video anda el video anda por ahí yo lo tengo yo lo subí tú lo tienes sí sí ay qué padre a ver si un día pásamelo un día fue mágico ese día porque esa parte del show que es la segunda parte del show que es cuando Freezer Darien y Capitanazo llevan serenata le llevan serenata a alguien en especial Darien bueno Darien se la lleva Sailor Moon Freezer le lleva serenata a Goku y es cuando Goku le empieza a decir este por todos que asesinaste juro que te exterminaré y yo así le digo tú y cuántos más aviéntate de una vez y él me dice Kame 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 cuando dice Ja cae un rayo iluminó todo el recinto ¿te acuerdas? iluminó todo el recinto y se acabó micrófono se acabó todo y todos así de wow y aplaudieron todos así mi computadora se quemó sí se quemó pero toda la gente pensó que estaba no sé cómo la gente pensaba que teníamos planeado que un rayo cayera ahí justo cuando el otro grita Kamehameha o sea no pero fue mágico increíble sí y fue súper padre la experiencia más emocionante que ha tenido en estos años de doblaje ya sea con doblando un personaje algún evento que ha sido o las experiencias porque es complicado poner una sí experiencias emocionantes en cuanto a que como que o sea que haya sido así como demasiado pues no sé cómo mencionarlo que le haya marcado que haya sido tan emblemática para usted que la tenga siempre en la memoria que haya sido pero en el proceso de doblaje o en el acercamiento a los fans en general en general aquella pregunta nos dice en general ajá mira yo recuerdo mucho eh hay una película que se llama adiós a las vegas con Nicolas Cage donde Nicolas Cage gana el Oscar por esa interpretación y recuerdo cuando Jorge Roig me dice vas a ser a Nicolas Cage en esta película digo pero si yo no lo doblo lo dobla por lo regular este Salvador Delgado me dijo sí pero Salvador Delgado tiene la voz más suavecita más tierna y yo quiero que en este en esta película Nicolas Cage suene mundano que suene mucho más amargado que le den toda esa 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 actuación bueno lo empecé a hacer y te lo juro que había como estábamos grabando al mismo tiempo todos yo estaba escenas que grababa con Laura Torres no sé si recuerden la escena donde está Nicolas Cage ya al final moribundo en la cama y la actriz Elizabeth creo que era Elizabeth Shoup le empieza a hacer el amor y el otro muere en ese estertor del del alcoholismo nos nos pusimos a llorar Laura Torres y yo ahí en el atril estábamos llorando y bueno tuvieron que parar la la grabación porque no podíamos estábamos llorando materialmente de la situación de la emoción como personajes los dos ella como personaje por perder a quien amaba y yo en la emoción de ya no quiero vivir y me voy a morir y los dos llorando decía es que no es posible no hay película cuando quieran deprimirse en serio vean adiós a Las Vegas para deprimirse sabroso porque esas sí son de depresión sabroso entonces esa película la tengo muy muy guardada como recuerdo en mí emocionalmente porque porque a veces piensan que los actores de doblaje no actuamos o no sentimos a los personajes y no es al contrario los estamos recreando tanto que que tenemos que que llorando tenemos que seguir grabando a veces estamos enojados cuando hacemos cuando hacíamos Dragon Ball recuerdo que Freezer gritaba yo acababa con la mandíbula trabada de dolor porque Freezer todo el tiempo hay que hacerlo así porque está enojado todo el tiempo entonces acabamos con dolor de mandíbula o en el caso de películas como estas con Nicolas Cage llorando y estás llorando y las lágrimas te corren por el rostro y tú tienes que seguir grabando y si te equivocas o no sincronizas va de nuevo va de nuevo tienes que volver a entrar en la emoción y volver a sincronizar con lágrimas en la cara y es llorar y llorar y llorar y llorar todo el tiempo yo recuerdo un amigo que me fue a ver doblar un día me dice oye tu trabajo es bien fácil nada más te sientas y hablas le digo ¿te pareció fácil? sí maravilloso eso quiere decir que lo estamos haciendo bien porque tiene toda una técnica el doblaje es toda una técnica la técnica de la sincronía es bien complicada bien complicada hay que pescar todos los movimientos gestuales todos los movimientos de los labios la respiración la forma en la que respira los actores de doblaje cambiamos la forma en la que respiramos todo el tiempo porque respiramos con el personaje y todos los personajes respiran de manera diferente es como si yo quisiera doblar a Diego ahora o a Dulce o a Ismael cada uno tiene una forma de respirar diferente entonces cada uno antes de hablar hay unos que jalan aire hay otros que no respiran mientras hablan y se avientan unos diálogos de tres o cuatro renglones son bien complicados bien complicados yo me sigo perdónenme pero hablo mucho está bien y así vamos a ir acabando un par de preguntas más que tiene Ismael apuntadas yo tengo aquí una es que estaba buscando como tanta gente ve que está pidiendo el video lo estaba buscando a ver si lo encontraba aquí rápido en mis archivos luego lo busco y lo paso se lo voy a pasar a Gerardo mucha gente hace preguntas que ya se han contestado entonces bueno el directo este va a estar aquí guardado la gente puede empezar puede verlo desde el principio y así se va a enterar de muchas cosas que ya se han comentado claro mira algo que siempre les recomiendo a los chavos que quieran entrar a esto como sabes que ha pasado un fenómeno desde hace algunos años que muchos niños muchos adolescentes se van con el espejismo pensando que el doblaje los va a hacer famosos de la noche a la mañana si doblan tal o cual anime van a ser famosos yo les digo chicos están bien equivocados no se vayan por la fama o por si van a ganar dinero porque los invitan a una convención o van a visitar muchos países eso olvídenlo quítenlo de su cabecita si no van a entrar a esta profesión porque realmente adoran interpretar personajes sea el que sea sea doblar una caja de cartón o un personaje inanimado lo que sea doblar reinterpretar actuar mejor no entren háganlo en su casa tienen los ahora los programas de fan dove y todas esas cosas háganlo ahí hasta con tiktok ahora háganlo con lo que sea grábense y a lo mejor hasta se hacen famosos influencers o youtubers o lo que sea pero no en el doblaje el doblaje tiene una mística y una disciplina de realmente amar esta carrera entonces para esto tienes que estudiar actuación estudiar el doblaje acuérdense que la actuación es el tronco común y de ahí se desprenden ramas como la televisión el radio el doblaje el cine circo carpa muchísimas ramas de la actuación pero el árbol el tronco común es la actuación y de ahí van a tener que estudiar la técnica del doblaje que tiene una técnica muy difícil muy especial no se trata solamente de yo sé hacer vocecitas yo sé imitar a Homero Simpson no saben cuántos chavos me llegan en las convenciones yo puedo hacer la voz de Goku yo puedo hacer la voz de no sé quién les digo pues está bien qué bueno que lo haces te felicito te aplaudo pero hay 300 que lo hacen también ya y mejor que tú y tenemos a una original mientras no se muera el original no vas a poder trabajar tú así que sorry mejor trabaja con tu propia voz trabájala prepárala entrénala para que cuando vayas a doblaje nos impresiones realmente que digas ay qué voz tiene este cuate qué actorazo es este cuate o esta niña entonces no se vayan con el espejismo de que ya porque toman un taller de doblaje ya son actores de doblaje no 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 el doblaje requiere de una práctica y de una constancia y de una disciplina de años no es de un mes no es de doblar un anime y ya soy famoso no no se vayan por ahí ese es mi consejo justamente aquí nos pregunta Yomatsu que además de estudiar actuación qué más aconseja para estudiar y entrar al doblaje o sea que que es no sé hay una cosa cuando me toca dar clases de doblaje porque he dado talleres de doblaje siempre les digo chavos lo que yo les enseño aquí ustedes tienen que practicarlos en sus casas forever and ever es decir todo el tiempo van a tener que estar practicando ejercicios de respiración ejercicios de predicción ejercicios de articulación todos los días uno de los ejercicios que les pongo mucho es películas con subtítulos tienes la película con subtítulo vas a leer el subtítulo interpretándolo poniendo en la boca de todo lo que salga ahí hombre mujer o quimera lo que salga que aparezca primero tú lo vas a doblar así vas a doblar toda la película porque este ejercicio de estar bajando a leer y ver la boca del personaje leer y ver la boca del personaje es lo que hacemos los actores de doblaje todo el tiempo leemos y doblamos leemos doblamos leemos doblamos esto se llama pajareo ese pajareo hay que entrenar al ojo y al cerebro de leer aprender tirar aprender tirar aprender tirar y eso es práctica entonces es uno de los ejercicios que yo les puedo decir si quieren hacerse muy duchos en esto del doblaje de la técnica del doblaje con películas con subtítulos es muy muy bueno eso es muy bueno lo voy a empezar a hacer porque es uno de mis sueños frustrados ser no 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 le voy a llegar a un actor de doblaje pero mínimo hacer mi fan dope ahí lo voy a hacer lo voy a hacer mira ahora yo lo que te digo ahora es se necesitan ya tantas voces que el que sea puede entrar a hacerlo mientras lleve la mística y quiera hacerlo verdaderamente voces se necesitan de niño hasta anciano toda la gama de voces voces agudas graves medias en algún tipo de mascotita o algo así voy a hacer roca uno roca uno exacto porque un personaje muy segundón de por ahí del fondo siempre los actores tenemos esa frase también de no hay personajes pequeños no hay papeles pequeños hay actores pequeños sí que no saben interpretar un personaje con dos diálogos pero bien bien hechos no y hay muchos ejemplos luego les digo algunos ejemplos de compañeros porque no quiero quemarlos pero hay unos que tienen unos papeles principales y dices y hay quien tiene un papel pequeñito y dices que bien lo hiciste se te oye maravillosamente bien esa es la diferencia tenemos más preguntas hay un montón pero es que llevamos ya casi hora y media de programa tenemos que ir cerrando porque a mí lo que me pesa es el tiempo del señor rayero entonces yo no tengo problema pero es que usted es muy amable o sea me va a decir que no tiene problema nos vamos 12 de la noche vamos a tener aquí bueno aquí ya son casi las zonas y media de la noche en España wow y capaz de que te tengan hasta las 12 de la noche y no hay problema bla 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 si nos gustaría antes si nos gustaría que si nos da la oportunidad poderlo tener una segunda ocasión por acá cuando gusten cuando gusten encantadísimo y sabes que que ante todo les tengo mucho aprecio y bueno ahora Dulce por supuesto que te aprecio muchísimo Diego que te estoy conociendo es un placer por supuesto nada el placer ha sido mío ya te he dicho antes Gerardo que para mí un auténtico placer un gustazo haberte conocido y bueno igual tal vez tengamos que hablar con la voz de Freezer de España para que se conozcan tan bien va sería interesante ¿ha sido el mismo siempre en España el actor que lo interpreta? a ver ¿o lo han cambiado? pues creo que sí creo que sí creo que para Super se mantuvo pero no me hagas mucho caso es algo que tengo que revisar ahí me pillas sí porque me platicaron de Estados Unidos y en Estados Unidos han sido diferentes Freezer diferentes actores que han interpretado Freezer incluso hubo una época en que le interpretó una mujer en Estados Unidos hay una mujer que hace una actriz que hace a Freezer y con nosotros solamente hubo en Dragon Ball Kai que lo interpretó otro compañero actor y creo que en alguna otra ocasión lo interpretó también algún otro algún capítulo pero pues el que lo ha hecho todo el tiempo todo el tiempo he sido yo entonces creo que en japonés también siempre ha sido el mismo entonces ese tipo de fenómenos que se han dado con los actores de doblaje no sé si en Francia en Alemania sean los mismos actores no sé será bueno investigar eso Dulce ¿Ibas a preguntar algo? a la petición porque si no me van a colgar voy a grabar voy a grabar espera ya está tenemos por parte de nuestro equipo es el chico que se encarga de hacer los videos para Conchero de Latinoamérica y es súper fan de usted él es de República Dominicana y nos ha pedido que si le puede hacer un pequeño mensaje con la voz de Freezer diciendo Omar eres una sabandija hola que tal Omar maldita sabandija terrícola soy el emperador Freezer solamente para decirte hasta República Dominicana pórtate bien ya deja de estar viendo monos chinos y jugando videojuegos porque si no vengo y te destruyo y ni Goku te va a poder salvar adiós insecto muchas gracias con eso no va a cobrar durante un mes no me había visto hasta ahorita que estoy viéndome aquí en la pantalla que me se pone uno a hacer caras tengo que ponerme para empezar así y poner cara de desgraciado para poder hacer justo justo era una pregunta si bueno acá nos decían Harrison Ford pero nos decían si tomaba así si Harrison Ford cruzaba la boca usted también claro claro por supuesto es lo que les decía cuando estaba haciendo hace rato se acuerdan a Liam Neeson no sé quién es usted ni qué es lo que pretende si ven mi boca no la abro tanto porque Liam Neeson como actor habla así casi todo entre labios pero si hacíamos hace rato la máscara decía esto es tiempo de fiesta es magnífico tienes que abrir más la boca pero si hacemos a un Harrison Ford por ejemplo cuando dice tengo un mal presentimiento sobre esto no sé o sea tú te vas te sientes el personaje en ese momento haces los gestos ya saben que Harrison Ford es como como que en una parte de su cara está riendo y en otra parte de su cara está enojado entonces sí ya lo han visto con sus memes que lo dividen a la mitad y una parte de su cara está enojado y otra parte está feliz pero hay que hacer todo eso nosotros nos fijamos mucho en los rostros de los actores para poder interpretarlos es necesario y los adoptamos si nos pudieran grabar ahorita que estoy viendo ahí nunca me he visto grabado estar haciendo las voces y manejamos gestos yo gesticulo mucho con las manos mis manos son muy expresivas estoy moviendo continuamente las manos y mi cara se gesticula demasiado eso es lo que sería interesante un día grabarnos grabando personajes yo creo que sería padre y ya para terminar en el chat de YouTube todo el mundo está diciendo por favor insultanos saludos al público escúpeme y salúdame al mismo tiempo a todo el público de Crunchyroll como no maldictos terrícolas de Crunchyroll soy el emperador Freezer solamente para decirles ya pónganse a entrenar porque la próxima batalla va a ser entre todos ustedes y el emperador Freezer y ni Goku ni Vegeta ni siquiera Broly los va a poder salvar adiós insectos el otro día me decían perfecto que era más terrible Freezer cuando hablaba suavecito porque este que hago es casi entre el dorado entre el Freezer el Golden Freezer pero que les gustaba de repente más el ¿cómo están malditos insectos? soy el emperador Freezer solamente para decirles que voy a terminar con todos ustedes por andar viendo tanto mono chino les van a quedar los ojos rasgados así que les mando un abrazo voy a crecer 5 centímetros adiós ¿no? este que es como entre afeminado entre este rollo yo creo me gusta el final voy a crecer 5 centímetros eso es casi casi spoiler ¿no? de la película 2 años 2 años ya yo creo que es por eso tenemos como anclaje de las mamás cuando se enojaban de verdad que te hablaban bajito así de espérate que lleguemos a la casa es como da más miedo da más miedo porque es como un susurro aterrador se van a ir las visitas hijo nos vamos a quedar tú y yo y vamos a platicar eso es bien bonito oiga pues bien me la pasé muy contento realmente de verdad muchísimas gracias gracias con un chirrol sabes que les tengo mucho aprecio mucho cariño desde siempre pues tú me viste en mis primeras convenciones a veces temblando antes de subir al escenario porque yo decía ¿qué haces para entretener a toda esta bola de adolescentes con que tiene su atención 5 segundos y a los 5 segundos ya están rosquillas ya están pensando en otra cosa entonces ¿cómo los jalas y cómo los entretienes? pues tuve que inventar este show para que tuvieran a Freezer tuvieran a Darien y tuvieran a Capitanazo que que sobre todo Capitanazo no era muy conocido en aquella época la Casa de los Dibujos que poco a poco la gente fue diciendo oye qué buena serie ya la vi ya me la recomendaste la vi me encantó Casa de los Dibujos qué buen doblaje qué buen personaje el tuyo y a mí me encanta Capitanazo son los personajes que más pero con los que más me divierto ahora que he estado recopilando frases Capitanazo no saben cómo me divierto porque hay unas frases que me mandan que son no puedo decirles porque muchas son muy fuertes pero hay muy bonitas como no sé chiquitos cachondos como quisiera ser su maestro de tercero para pasarlos al cuarto por ejemplo esa es muy bonita como quisiera ser hambre para darte tres veces al día esa también es muy bonita oye Diego Casa de los Dibujos la doblaron en España o no está redoblada pues es que no sé no sé Casa de los Dibujos con qué título llegaría porque no me suena puede ser que llegaría igual con otro título que a veces ocurre ¿cómo se llama? ajá que es Drowned Together o algo así se llama es una donde es como un reality tipo bueno meten a varios personajes meten a la parodia de Link a la parodia de Pikachu a la parodia de Superman que es justamente Capitanazo y también sale esta Lulu bueno todo eso en animación claro sí 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 te mandé te mandé una imagen Diego por Whatsapp a ver voy a ver porque ahora tengo curiosidad y esto que me estáis contando ¿sabes por qué? porque existe la leyenda me han contado que el doblaje que no se dobló para España que en España no la doblaron que la pasaban a mí no me suena con nuestro doblaje a ver si me la mando por Whatsapp por MTV y no no me suena no me suena pero es posible es posible es posible es posible que llegaría que yo no la viese que yo no la haya visto no quiero decir que no haya llegado si ves un solo capítulo te vas a enamorar tanto de la serie que vas a querer verla toda fueron tres temporadas nada más las que hicimos así que te va a fascinar es un humor para adolescente adulto pero es divertidísimo divertidísimo el mío imagínate que es un Superman pues la parodia de Superman es idiota es egocéntrico como él solo depravado entonces darle todas esas esas características yo les decía cuando formamos a Capitanazo imagínense Capitanazo es un superhéroe entonces el superhéroe tiene que hablar de esta manera porque es superhéroe pero si además le propones que es de idiota entonces ya no es soy Capitanazo sino soy Capitanazo y si además es depravado soy Capitanazo tiene tiene hay que darle todo ese ese contexto al personaje claro tienes que verlo tienes que verla Diego te va a encantar y me y me platicas si realmente se dobló en España o no se dobló en España nada más que acabemos el directo voy a informarme a ver de de dónde salió o de dónde viene porque la verdad que no la había escuchado hasta ahora no quiere decir que no se haya estrenado en algún canal de España pero yo desde luego no la había no la había oído investigaré debieron cuidarla mucho porque tenía muchas palabras en doble sentido y palabras fuertes duras groserías le llamamos aquí ¿cómo le llaman ustedes? ¿cómo ¿cómo le llaman allí? ha dicho grosería como palabra fuerte sí, grosería se entiende perfectamente insultos sí, sí, sí sí, algo grosero sí, sí, perfectamente exacto, sí tiene mucha connotación sexual muchísima sí entonces es fuerte es fuerte hay dos platicas ¿qué te pareció? mira la carita de estos dos porque ya la vieron sí, sí de hecho también me recuerdo de lo que nos cuenta de la actriz que hace a Lulú de cartón de cómo le sufre pobrecita pobrecita pues es la yo creo que ya debe estar a los 80 años ahorita esta mujer y cuando le tocaba hacer a Lulú de cartón que es la más grosera de todos los personajes hace a Betty Boop en blanco y negro todavía pero ya ahora imagínatela ya gorda acababa y sigue en blanco y negro y decía mucha leperada mucha grosería y cada que decía algo se persinaba la chiquita decía ay tengo que decir eso sí, bueno y las palabras más groseras y más fuertes con mayor connotación sexual las dice Lulú de cartón pobrecita pobrecita sí un saludo para Evelyn Solares besos y abrazos sí chicos ¿tiene alguna otra pregunta? ¿alguna petición? hay un montón acá un chico quiere que le manden saludos a su novia pero yo diría que no porque luego va a cortar al chico entonces un día un día en una convención se acercó un muchacho muy fuerte físico-culturista supongo porque estaba muy bien de cuerpo con la novia muy guapa también la novia y este y le dice voy a pasar con Gerardo sí pásale es que parece niño dice véalo parece niño sí no te preocupes aquí todos vuelven a ser niños no te preocupes pasó y me dijo lo único que quiero es que me hable al oído le quedé viendo y le dije ¿de verdad? ¿quieres que te hable al oído? sí hábleme como freezer pero al oído al oído bueno y entonces ya me le pegué al oído le dije maldita sabandija terrícola no sé qué tal 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 y además vi cómo se empezó a hacer así 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 le digo ya y dice ay señor es que tengo que confesarle algo le digo que me hace dudar de mi sexualidad ya le dije a la novia le digo mira llévatelo ya de una vez llévatelo porque si no quién sabe qué vaya a pasar acá llévatelo fue muy bonito eso bueno Genardo para acabar yo no sé si te gustaría porque yo creo que la mejor pregunta es la que se puede hacer uno mismo si hay algo que te gustaría habernos contado alguna pregunta que no te hayan hecho nunca y te gustaría contarnos algo en especial que eso sería también bonito sabes que yo sé ya se dieron cuenta que me gusta hablar mucho así que cuando me hacen una pregunta saco tres o cuatro respuestas de la misma pregunta entonces casi casi preguntas que no me hayan hecho no he contestado de todo incluso de lo que sea ha habido entrevistas que dicen estas van a ser solamente para adultos así que tú suéltate lo que sea y entonces he contado anécdotas sexuales de los personajes con los fans que Dios salve la hora no 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 si tienen la oportunidad de ver por ahí una entrevista que me hizo el escorpión dorado ah ahí andamos contando una anécdota fuerte con una con una fan de Sailor Moon que Dios salve la hora sí y de esas son las que puedo contar imagínense las que no puedo ahorita bueno ya que saludamos a Omar varios miembros del equipo me están mandando mensajes sí por supuesto no puedo creerlo profesionalismo muchachos eso no es profesional no es profesional Julián es el chico de Colombia que también está en redes sociales y también me dice por favor por favor que me mande un saludo con la voz de Freezer ¿para Julián? Julián Julián maldita sabandija terrícola ya ponte a hacer tu trabajo deja de estar viendo esta entrevista porque si no voy y te destruyo y ni Goku te va a poder salvar adiós insecto ¿por qué les gusta que los insulten? no sé sí 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 insúltame más insúltame más insúltame es como pégame ¿no? pero no me dejes y también en Facebook había varias chicas que estaban pidiendo que mandara un saludo con la voz de Darien por supuesto como Darien hola ¿qué tal? soy Darien Tuxedo Mask para mandar un saludo a todas las seguidoras de Crunchyroll en especial a las que siguen a Sailor Moon y decirles que mi amor por ustedes es más grande que el universo les dejo un beso un abrazo y una rosa las quiero ahí está muchas gracias ahora a mí también he de dar de mi sexualidad que guarden esto y lo pongan de tono de despertador imagínense qué bonito sí imagínate pues con él me han pedido decir cosas y digo no eso quieres que te grabe por favor me lo puede ok pero nada más lo vas a tener tú sí nada más yo ok se los grabo pero son cosas imagínense eso dice mucho de ti de tu generosidad que accedes a esas cosas finalmente es el fan y finalmente es como decíamos lo que tienes en tu recuerdo en tu nostalgia y lo que te hubiera gustado que te dijera el personaje en algún momento y ya que lo tienes frente a ti quieres que te diga que te hable cosas que le quieres preguntar conmigo han llegado gente que me dice oiga Freezer y porque cuando en el capítulo tal dijo yo así de si te estás dando cuenta que no soy blanco con morado mira este sí este sí pero yo no yo no soy Freezer al principio luego me decían señor Freezer y no volteaba pero ahora en las convenciones señor Freezer adiós Terricolas adiós Terricolas adiós exacto y felices entonces ya pasé a ser el señor Freezer ¿no? eso es muy bonito eso es muy bonito es cierto me decía René García el que hace a Vegeta el otro día no, no no dejes que pase eso porque pues van a confundir digo pues es que no sé no sé yo estoy confundido yo estoy confundido no sé quién soy no sé quién soy no, pero con los chavos pues digo finalmente si te dicen Freezer ¿qué pasó Terricolas? ¿no? pero que me pregunten oiga ¿qué pasó en el capítulo 45 cuando usted le dijo no? pues no eso sí no me acuerdo ahí pregúntenle a Freezer a mí no esa no es culpa mía lo que haya ocurrido ahí no es mi culpa exacto no es culpa mía ¿mate a Krilin? ¿no? ah bueno entonces no no sé muy bien pues yo creo yo creo que hasta aquí la entrevista que ha sido súper agradable súper bonita con esa promesa de volverte a ver pronto pronto cuando quieran cuando te venga bien eso es que ha sido un auténtico honor hay que ponerse de acuerdo ya saben con el repre-transante exactamente haré todo lo posible por mi parte estoy seguro que creo que acceda ya veremos ya os informaré con ello y seré un honor para poder tener los tiempos yo encantado 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 que podamos hacer eso y yo feliz de la vida solamente comentarles acá todos los mensajes de amor hacia usted que son muchísimos a la gente en todas las redes sociales está agradecida encantada pues que les digo o sea yo que les dejo muchos besitos triples los comentarios son súper hermosos todo es todo es bonito hacia su persona muchas gracias muchas gracias yo los quiero mucho y soy bendecido por Dios por tener todo ese cariño y esas esas muestras de afecto hacia mi persona que no puedo pagar con nada eso es un hecho no puedo pagar con nada más que con el mismo amor que ustedes me dan que les mando muchos besos muchos abrazos mucho cariño y ya nos podremos ver después de todo esto después de la pandemia después de todo esto nos iremos a visitar algunas ciudades y algunos lugares y ya nos podremos abrazar espero que nos podamos abrazar con todo ese cariño que nos tenemos y darnos un beso si esto es cuestión de tiempo exacto nos queremos agradecerle por parte de nosotros muchísimas gracias por estar por compartirnos todas sus experiencias por pasar estos momentos y nosotros también esperamos verlo próximamente y ver que otras cosas podemos hacer para trabajar en conjunto va encantadísimo yo fascinado fascinado gracias Dulce Isma muchas gracias por todo la verdad por tener aquí vamos a estar en contacto y muy atento de los siguientes proyectos que sé que toda la gente va a estar encantada de volverlo a escuchar pronto muchas gracias Isma muchas gracias Diego pues lo he dicho que ha sido un placer y un gustazo espero verte pronto y muchísimas gracias de nuevo gracias a ustedes gracias a Crunchyroll gracias a toda la gente que lo sigue gracias a toda la gente que sigue mi carrera muchísimas gracias gracias a toda la gente que sigue el doblaje muchas 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 gracias infinitas y seguiremos haciendo nuestro trabajo con el mismo amor la misma pasión y el mismo la misma dedicación para que ustedes puedan tener ratos muy divertidos en casa muchas 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 gracias gracias a todos los que nos habéis seguido en el directo y nos vemos en el próximo chao así es